Buenas noches si nos ven en el estreno esto es la tertulia de canal 10 televisión si nos ven en estreno decimos hoy es jueves 24 de febrero de 2022 nos asomamos como cada semana para analizar la actualidad del archipiélago del resto del mundo porque no también y por supuesto de toda la actualidad política y de cualquier índole en la isla de tenerife muchas gracias por dejar que nos colemos en sus casas como como cada como cada semana son ustedes gente del 10 ya lo saben bueno hoy tenemos varios asuntos importantes que abordar uno lo hemos contado en sanadur radio tenerife estamos muy pendiente del asunto de la agresión al padre ya un menor que se ha producido recientemente en agua dulce guía de isora bueno no nos parece brutal hay que señalar este este hecho y darle la cabida que que se merece porque bueno es que así de primeras uno con todo esto tiene cortocircuitos y el deporte es lo contrario a la violencia y es la manera que tenemos de encauzar todas estas cosas como es que llegan a suceder estas cosas ustedes habrán visto vídeos ha sido tremendo el asunto hablaremos también de que se cumplen dos años del gran calimazo se acuerdan parecía que nos anunciaba todo lo que íbamos a vivir dos años dos años después y dos años después a pesar de las calimas hay una buena noticia y es que los embalsas de tenerife están al 60 por ciento de su capacidad que al parecer es el mejor dato en el segundo mejor dato de la última década o sea que bueno al menos tenemos reserva de agua frente a la sequía que se está viviendo en territorio peninsular tema estrella que yo creo que vamos a seguir hablando de esto porque yo creo que es importantísimo que la sociedad de la isla de tenerife establezca este debate y está en boca de todos que hablemos de este de este asunto nosotros por eso queremos servir de catalizador de alguna manera para para todo esto movilidad en la isla de tenerife si es verdad que tenemos un problema y si es verdad que hemos visto que tenemos un problema de movilidad en la isla en general y si es verdad que hemos visto posiciones que no se entienden con respecto a lo de la infraestructura del tren del sur podríamos decir aquello de donde digo digo dije diego ustedes ustedes saben y es una entendemos nosotros que es una infraestructura vital para ese modelo de movilidad sostenible al que tiene que llegar la isla de tenerife bueno la laguna madre mía en la laguna hemos titulado el asunto la laguna y los balcones cerrados ya verán ustedes porque hay mucha amiga aquí en esta edición de la tertulia además derechos sociales gobierno de canarias que hay un clamor son los trabajadores de la comunidad autónoma los que están exigiendo pidiendo pues sigue implorando un cambio de consejera a ellos se suma la oposición bueno este es un asunto importante porque bueno la oposición denuncia partidos de la oposición denuncian que esto bueno es la peor gestión de los asuntos sociales de la historia de la democracia en el archipiélago bueno con nosotros están hoy tenemos equipitos de dos pero está muy bien a mi lado izquierdo al derecho de sus pantallas está con nosotros juan carlos martínez que él es concejal del partido popular en el ayuntamiento del rosario juan carlos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a tu casa muchísimas gracias por la invitación un placer estar de nuevo por aquí como como lleva por cierto ucrania aunque se nos olvidaba no está la cosa peli aguda cuando de esta mañana nos levantamos ya sabiendo que había que estamos en guerra si a las tres y pico de la mañana ha empezado prácticamente lo que ya se anunciaba desde todo punto de vista la invasión a unos territorios prorrusos va a ocurrir lo que va lo que ocurrió prácticamente en crimen hace unos años ya la otan está tratando de ver cómo llegan un acuerdo de no agresión con rusia para justamente llegar a ese coste tenemos pero bueno lo que se pone en evidencia es que el comunismo es esto no es guerra es muerte violencia una desgracia peli agudo el asunto y yo creo que esto puede tener derivadas también en el archipiélago porque nosotros somos absolutamente dependientes en casi todas las materias efectivamente y bueno una situación de guerra donde está de esta índole si no nos quieren soltar no es una cuestión solamente fronteriza es una cuestión económica fuerte ya empiezan a abrirse las primeras voces esta mañana sobre la dependencia económica que tenemos sobre ciertas cosas y esto obviamente nos va a pasar facturas sobre todo en el tema energético que aunque en las cuestiones del gas no vienen de manera directa de acuerdo si van a afectar obviamente que el mercado internacional de multitar el precio de la materia prima y eso al final nos va a pasar factura a todos y si nos pasa factura en la materia energética pues apunta y sí es claro es el pez ahí empieza el dominó y empiezan a quedar las piezas bueno juan carlos muchas gracias por estar con nosotros tienes enfrente de ti por primera vez en nuestro plato y para nosotros es un placer recibir a isabel bello que es la secretaria de organización de ciudadanos en canarias isabel muchas gracias buenos días buenas tardes buenas noches bueno encantada muchísimas gracias por invitarme nos encanta que estés por aquí y esperemos que no sea la primera vez ni la única vale bueno qué piensas de lo de ucrania ya que le preguntaba a juan carlos a mí me parece tremendo pero tremendo que estemos a las puertas otra vez de una guerra en europa evidentemente el afán expansionista de rusia o en particular de del régimen de putin pues probablemente tengamos que frenarlo de alguna manera yo de política internacional no me gusta opinar de lo que no sé pero que le pongamos un frenito claro es que ya ya ocurrió con georgia al final pues bueno no se hizo nada por mantener la paz y al final se siguen expandiendo expandiendo y yo yo me quiero poner en la piel sobre todo de nuestros hermanos polacos y húngaros que son europeos que digamos que hacen frontera con ucrania y que me consta por por conocidos en particular polacos que están desolados y muy asustados porque ya sabe polonia lo que es la polonia le ha llegado todo exacto entonces al final siempre polonia está cerca del foco en el que se inicia una guerra que al final como todas se sabe cómo empieza pero luego no se puede saber cómo termina así que yo quiero confiar en la labor diplomática y en las medidas que se puedan adoptar de carácter económico de presión económica pero está anunciando ya pero yo honestamente no soy muy optimista porque creo que cortamos la compra de gas a rusia que hace media europa este invierno lo que no se controla lo van a pagar los rusos también los ciudadanos rusos donde me consta que ya ya creo que está la bolsa de rusia cayendo un 50 por ciento mundial así están claro están asumiendo que las medidas de presión y embargos y demás sanciones económicas van a ser brutal pero ocurre en este tipo de regímenes ocurre como ocurren en sistemas pseudo democráticos como es rusia y que es que al final quien paga el pato es la ciudadanía no el régimen no los responsables políticos por eso bueno lamentarlo lo que pasa que en ese aspecto pues bueno pueblo ruso soberano y también a lo mejor tendrá que tomar buena nota de hacia dónde les está llevando el régimen exacto bueno y aquí en esto pues de todos los regímenes no en general de un lado de un extremo y del otro usan perfectamente lo de la propaganda lo de la manipulación social etcétera pero pienso que en un mundo globalizado donde por lo menos los que somos del sur según yo prácticamente todos tenemos conocidos rusos y son personas al final que se integran perfectamente y que probablemente están también desoladas y horrorizadas con toda esta situación y en qué situación van a dejar a los residentes rusos a los inversores rusos que no son todos digamos con ese mito de el ruso y tal no 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 hay muchas personas que han venido aquí a hacer su vida aquí y a otros lugares de españa y europa y bueno son un poco pueblos que ya están completamente interconectados entonces la relación entre los pueblos no es la relación entre los dirigentes y esa es una distorsión con la que tenemos a que tenemos que combatir de exacto y habría que ver bien la historia no etcétera etcétera que además cuando uno empieza a rascar y tal bueno es que rusia lo lo que es la cultura rusa empieza en ucrania precisamente entonces las cosas de la vida bueno yo estoy hablando de esto que es un error y aquí hemos vivido otro error cerquita en guía de hisora hace poco bueno ahí hay un padre con diez grapas en la cabeza con contusiones en ojo en espalda el pequeño también es la bueno este asunto ha sido portada en programas a nivel nacional en periódicos etcétera no todos sabemos de lo que hablamos de la agresión en el partido de fútbol a ese padre y a ese menor bueno nosotros hemos estado hablando de esto en sanadú radio tenerife pero yo creo que hay que hacer una reflexión elevada sobre este asunto y no quedarnos sólo en él en el titular no es una bestialidad una barbaridad es algo que inexplicable que sucedan cosas de esta manera no hace que uno se planteen muchas cosas no en manos de quién están nuestros niños uno va a tener que mirar con lupa se le presupone no sé se le presupone que a los equipos etcétera etcétera que cuando tú envías a tu chiquillo y es para educarlos en valores etcétera etcétera los valores son son esos los de ir a perseguir a alguien y a reventarlo directamente bueno vergonzosa no la situación vergüenza como sociedad que ese tipo de cosas todavía hoy se están viendo se están viendo cada rato cada constantemente en muchísimos estadios pero es algo ya que está resultando peligrosamente habitual en los campos de fútbol sobre todo los equipos de fútbol base donde como tú dices vamos con nuestros hijos justamente a que tengan una actividad deportiva que les cree valores que les cree principios y prácticamente se reciben otro tipo de cosas yo soy yo soy padre que he vivido ese tipo de circunstancias yo soy de ese grupo de padres que todos los fines de semana un domingo a un campo el otro domingo el otro campo para llevar a tu hijo yo tengo que confesar que muchísimas veces pensaba ojalá se le quiten las ganas de seguir jugando a esto porque para mí era muy difícil a veces llevarlo vi muchos partidos prácticamente desde me quedé en el coche a veces en los parkings porque veía un poco la actitud en algunos campos de esta isla que no son realmente recomendables y tuve paciencia y al final bueno no si no siguió jugando y demás pero realmente era un tema complicado un tema difícil de aguantar y de soportar en muchísimos ámbitos y como yo me encontré con muchísimos padres que pensaban exactamente lo mismo yo tengo que ser pesimista en este caso porque generalmente cuando ocurren este tipo de cosas se hacen campañas para evitar la violencia en el mundo del fútbol en el fútbol base con mucho cartel con mucha cuestión y está muy bien pero esto es una cuestión que radica profundamente en la educación de muchísima gente y hay veces que hay que castigarlo y con rotundidad de acuerdo venía pensando un poco en ese tema no yo decía bueno cuando sólo llevamos a nuestro hijo a natación por ejemplo nosotros esperamos que dentro en la piscina haya gente que sepa nadar porque tú estás enviando a tu hijo a aprender a nadar no y que si está algún socorrista alguna cosa cuando llevas a un niño a que aprende a jugar al fútbol donde existe un ambiente que puede resultar violento pues tú entiendes que debe haber un sistema de que tiene que garantizar esa seguridad no podemos tener un policía no pueden tener cuerpo de seguridad del estado en todos los campos de fútbol pero como existen en los campos profesionales deberíamos de tener sistemas de vídeo de videovigilancia como mínimo de acuerdo que enfoquen a la gente que se vean la actitud para que cuando se detecten ese tipo de comportamiento los castigos sean ejemplares bueno en uno de esos vídeos que se han hecho virales escuchamos a un adulto decir no decir que a mí eso me ha dejado muerto no 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 lo escuchamos decir separen que separen los que acabe ya esto no no lo que decían es de uno en uno sí 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 claro eso es el ser hombre de uno en uno pero no alejarse en el futuro base se ve un grave ser evolucionado se ven verdaderas barbaridades para variedades pero también la gente bueno hoy en día tenemos los móviles se firman de acuerdo pero muchísimas veces ese tipo de agresiones no se pueden además a veces los móviles no te permiten de verdad identificar ni nada de eso entonces yo creo que hay que poner algún tipo de sequema al parecer bastante clarito claro sólo nos vamos por autopista a 150 porque no querramos vamos nos vamos a 150 porque sabemos que si no nos va a caer una multa que se nos va a caer el pelo pues lo mismo o sea hay veces que la gente tienes que ponerle medidas realmente que el experto que les va a pidas visuas orias que les impida salvar ya dejarse llevar de esa forma hemos escuchado hablar de bueno el equipo el nas costa y zona ha publicado ha hecho un comunicado público en el que dice que han tomado medidas pero bueno nosotros a nosotros nadie nos ha explicado qué medidas exactamente si hay alguien expulsado sino y bueno nosotros nos planteamos que esto cuando esto ocurre no ocurre así de un chispazo porque si aquí tiene que haber un trabajo previo yo no sé si es de lavado de cerebro a los chiquillos o de caldear el ambiente de caldear el ambiente exacto exacto y saber que qué opinas tú de todo esto me parece absolutamente inasumible intolerable este tipo de conductas este tipo de incidentes sobre todo cuando se producen en el marco del deporte con menores porque son son inadmisibles en un estadio de fútbol digamos profesional pero desde luego lo son todavía menos por el ejemplo que suponen en este en este tipo de entornos de deporte infantil o de deporte juvenil yo no sé hasta qué punto hasta las custodias de esos menores pudieran estar en en solfa porque claro que cuando bueno en todo caso pienso que desde luego estamos ante un problema de educación educación de raíz es decir no de como como decía juan carlos carteles y tal no es que creo que el problema es más de fondo en el cabildo por ejemplo ahora mismo la consejera concepción ha impulsado un proyecto que se llama educar entrenando que va en esa línea y además ese se ha desarrollado en colaboración con con los técnicos del área de educación para enfocar para enfocar este problema en particular medidas coercitivas supongo que en determinados casos también pueden ser necesarias pero yo creo que es mucho mejor la labor preventiva de educación no de meros carteles a lo mejor no tanto solo en el campo de fútbol y en relación a los a los chicos que practican deporte sino tal vez hay que plantearse a las familias exacto es decir se me ocurre un poco pensando en voz alta que tal vez habría que plantearse que sea un requisito contar con cierta formación de las familias para acceder a participar en o sea ser miembro de un club o que su hijo juegue en un club es decir no todos los padres están preparados para saber comportarse en un campo de fútbol pero es una una más una cuestión de autocontrol porque supongo que en el fondo ellos son conscientes del mal ejemplo que dan y luego al salir probablemente se sienten avergonzados pero a lo mejor hay que darles herramientas de autocontrol esto que no que estaban bien bien arriba no les ha dado igual porque además hemos visto distintas grabaciones no entonces es que nosotros entendemos que es que ya es la psicopatía la sociopatía yo entiendo que hay que ser no que creo que en este que en este tema hay que ser muy muy severo y muy intransigente no en este tipo de es que esto es lo que no debe ocurrir no debe llegar a eso en cualquier tipo de de gestos de insultos que tengan consecuencias inmediatas exacto y creo que además los clubes cuando uno o sea cuando uno juega en casa tienen que hacerse responsables de lo que pasa dentro del campo exacto que eso tenga consecuencias el papel de los clubes el papel de los entrenadores también que se supone que tienen que estar formados etcétera etcétera y tienen que hacer una especie de curso de adaptación pedagógica algo así no pero claro eso se quedará en algo demasiado básico yo creo que es obvio que hay que incidir también la formación de la formación de la familia habrá que hacer psicotécnicos a los entrenadores hombre bueno yo entiendo que los entrenadores si están formados habrá como en todas las profesiones hay excepciones pero en general entiendo que el cuerpo de entrenadores es un cuerpo muy concienciado además bueno no queremos generalizar no no desde luego que no no creo que en absoluto ahora ahora sí es cierto hay algunas piezas y saber seguramente pero como todo como política como en cualquier pero pero como en cualquier caso no me parece justo generalizar pero sí creo que ya se empieza a poner empieza a resultar patente que es necesario hacer alguna labor pedagógica con las familias de los jugadores porque está claro que la mayoría de estos problemas no empiezan en el banquillo en el campo empiezan en la grada un chiquillo no sale del vestuario agredir a otro y se sale del campo verdad así porque si eso no es un comportamiento el problema está en la grada si no si no si no atajamos ese problema en ese no ponemos el foco en ese sector del campo como te he dicho no creo que el problema esté en el banquillo ni en el campo el problema está en la grada que es donde están las familias y está en casa desde luego pero desde luego pero como no podemos desde además no se puede el mundo del deporte entrar ni se debe en las casas de las personas lo que sí se debe es mantener digamos una normativa normativo digamos ya no nos lo hemos dado no es que él es totalmente de acuerdo con lo que dices obviamente de acuerdo la agresividad ya viene de casa y es una cuestión que va está dentro del adn de muchísima gente la violencia ya viene ya viene en ellos para ese tipo de cosas mientras tanto mientras eso esas campañas de educación mientras esas cuestiones tengan se logren resultados mientras tanto hay que hacer algo porque los chicos están todavía expuestos ahí en los campos y te digo yo sinceramente no veo ninguna otra medida mientras tanto que no sea de verdad rigurosa y con medidas contundentes que sean disuasorias para evitar que la gente tenga esos comportamientos en un campo de fútbol y hay que sentirse de una forma que es imposible desde los dos flancos es decir desde el punto de vista de la formación de la pedagogía de las familias de las gradas de los campos y desde luego con una normativa rigurosa estoy de acuerdo contigo además en que no hay ningún problema desde el punto de vista legal en que haya cámaras que enfoquen a las gradas y que se identifiquen quiénes son las personas que prenden la mecha ya se está haciendo los campos de fútbol profesional claro hay sistemas de vigilancia cerrada cuando existen algún tipo de actos como esto es esa esa esos vídeos solamente tienen acceso los los cuerpos de seguridad del estado para visualizarlos y todo lo demás eso debería ocurrir también en los campos de fútbol verdad los costes y los clubes seguramente no me parece así a priori desde la ignorancia lo digo no es algo excesivamente seguramente no la conexión internet podría ser resuelto y además creo que podría sí que podría tener un gran efecto disuasorio en la grada el saber que te están grabando exacto eso es fundamental para mí me tengo que ir a pulis y que les decimos que esto previsiblemente este asunto el del agua dulce va a encarrilar una vía penal hay denuncias lesiones así que obviamente exacto y bueno el menor porque hablamos del padre pero es que el menor previsiblemente va a tener una lesión de rodilla perpetua esto esto es más más grave de lo que de lo que parece a la vuelta conectamos con nuestro compañero joan joan mendoza redactor de deportes de sanadur radio tenerife que ha hablado con el padre agredido ha recabado su testimonio y bueno nos va a contar qué es lo que cuáles son todos los datos que él que le ha recabado porque además nos cuentan nuestras fuentes y las de él que no ha habido prácticamente consecuencias en en el equipo donde están los supuestos agresores que nosotros vamos a medir todo lo que decimos por si acaso bueno que nos vamos a publicidad enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de canal 10